Escribo mucho y fumo mucho Mis amigos y yo usamos la equivocación como un error Un déjà vu ahora mismo Qué cosa, qué cosa más graciosa Igual donde más me pasa es en el amor Sí, soy muy peliculera, muy enamoradiza Un día voy a encontrar a alguien que sea igual de peliculero que yo Yo soy experto en hacer historias Un día voy a hacer una novela Claro que sí Te ha gustado Una de las mejores raperas de España Y probablemente de Tú eres de las personas que hay veces como que Te tienes que echar pa'lante Se me da muy bien que la gente tenga expectativas en mí Y yo No estar a la altura Lo has hilado genial Sí, gracias Imagínate tu barrita de ¿Cómo sería, Sofía, al 100%? De persona súper mejorada ¿En qué porcentaje te encuentras ahora mismo? Ah, hola, ¿qué tal? Tú que estás ahí, ahí siempre apoyándonos O igual has llegado de casualidad Tú, tú Sí, tú Pues bienvenido O bienvenida Esto es se acabó el show Sí Como bien sabes O como igual No lo sabes Porque aquí puede ser que no lo sepa Existe esa posibilidad y no pasa nada Ya lo sabes Dentro de las posibilidades que pueden existir Esta es una de ellas Así que aquí a mi derecha tengo a Víctor Rojo Hola, ¿qué tal? Un día más, un día menos Me das la bienvenida tú Que queda bien Sí, yo voy a... Para que no diga él su propio nombre Lo digo yo Y además, como me lo sé Pues aprovecho Se llama Pablo Panadero Paul Baker Sí Vamos a hacerlo de siempre Reportajes en calle Vamos a presentárselo A nuestro invitado O invitada Que lo sabes porque lo pone en el título Pero bueno, sí Sí, sí, pero no pasa nada Que está fluyendo Y vamos a pasar un rato Fantabuloso Yo simplemente quiero decir que La dinámica es Que hemos salido ya A grabar un reportaje Con un tema Que el de hoy es La experiencia Hemos preguntado a la gente En qué cosas son expertos Sí Y durante el programa Vamos a ir viendo Las mejores respuestas Y hablando sobre ellas Yo creo que se ha entendido Yo creo que sí Nos cuesta mucho explicarlo Pero se ha entendido Se ha entendido Y solo me falta una cosa por decir Muchas gracias 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 Aprovechar para comentar Cuál ha sido Cuál es tu disciplina En la que eres más experto O experta Flipate Los comentarios flipate Flipate Dale a like Así un like muy flipado Sí Un algo Un like prematuro Una interacción muy flipada Sí, perfecto Vale, pues Damos paso a la invitada O antes Es que yo necesitaría una cosa Experiencia de la vida ¿Qué quieres? Que no sé exactamente Qué significa la palabra experiencia Vale, te la defino Venga, gracias La RAE define La palabra experiencia De dos maneras La primera acepción es Hecho de haber sentido Conocido o presenciado Alguien algo Qué rara Muy rara, ¿eh? Esa No te crees que Una experiencia No como experiencia vital Vale Se entiende de esa manera Vale Y luego la otra Es práctica prolongada Que proporciona Conocimiento O habilidad Para hacer algo Vale Eso es lo de Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Es un poco eso Sí, yo creo que va Más por ahí Y vamos a centrar Si no me equivoco El tema de esta charla Por ese lado Sí, creo que va a ir más por ahí Pero bueno Por donde nos lleve No lo sabemos tampoco La vida da muchas vueltas Sí Yo leyendo eso Te puedo decir que Experto, experto Experto No soy en nada En algo lo sé No, no, no No es falsa humildad Respiras muy bien Desde pequeñito Además De una forma muy disciplinada Nunca has dejado de hacerlo Y en orden Siempre primero una cosa Y luego la otra Y luego echas el aire Sí Pero sí que Como tenía que traer algo aquí Me he fijado en un amigo Que es experto en dar bajón Mi amigo Si te toca la lotería Viene y te dice Con una frase Te da bajón Con una sola frase Te lo tira Y te dice Acuérdate que la mitad Se lo lleva hacienda Eso te lo dice Y por ejemplo Si estás de after work Un miércoles Y te alargas Si estás En caso De estar Te dice Acuérdate que mañana a las 7 Suena la alarma No te líes No te líes mucho Y luego tiene frases como Dean Que valen para siempre dar bajón En cualquier circunstancia Porque sea lo que sea Tú le propones cualquier cosa Y te dice Ahora O en otra circunstancia distinta A lo mejor te dice Te lo dije Y con muy poquitas cosas Es capaz de dar muchísimo bajón Es un experto Pero yo creo que tú sí Que serás experto en algo Yo tengo una cosa De la que ser experto Tienes cara de experto En algo difícil Seguramente Y como toda disciplina Esto se ha estado practicando Me expongo a que sea Horroroso O historia De Contracción del ano Está ocurriendo ahora Hay contraccion del ano Ya me estoy justificando Antes de que pase A ver, ¿en qué eres experto? Yo soy experto solo en una cosita En esta vida Es Coger el mechero Por el dorsal De la palma de la mano O sea, con el anverso de la mano Nada más Nada más en la vida Nada más Pero ahí eres experto Y me expongo A demostrar Este Este Expertise Vale, ¿lo vas a demostrar? Lo voy a hacer Y acto seguido Damos la bienvenida A nuestra invitada Muy bien, muy espectacular Muy espectacular Me encanta ¿Quién tira el mechero? Lo va a tirar El trapecista Sonidista Venga Cógelo Si esto pasa Si no pasa, ¿qué? Si no pasa, ¿qué? No, no Ridículo, ridículo Ridículo Va, cógelo Va, va, va Cógelo ¡Vamos! ¡Eh, eh! Lo dije Lo dije Venga, va Directo Hoy damos la bienvenida A una super heroína A una rayuela gastada A una pelota que bota deshinchada A lo que queda de cuando nació A una mina bruta y salvaje Que aterrizó En este lugar Bienvenida Sofía Gavana Bienvenida Bienvenida Eh, ¿qué le ha parecido? Me pareció una entrada increíble Historia Por favor, historia Qué buena Yo sabía, sabía Cómo lo cogiste Qué buena Es que ya soy varias cosas, ¿no? Soy de todo Yo ya parto de la base de que esa es mi O sea, es mi único talento Sí, sí, sí Muy buena Me encantó Es muy útil, además Lo practicarás No sé si tú fumas habitualmente Pero con un mechero No, no Aluciné Yo estaba ahí aplaudito Porque Digo, ¿cómo? Es que es un talento ¿Quieres probar a intentarlo? ¿No quieres intentarlo? A tengas las consecuencias Sí Y nunca más volvimos a ver Si tú lo lanzas y yo ¿No? ¿Tienes que parar? ¿Cuál es la mano buena? Esta Vale Pues ahí va Tienes que pararla ¿Vos te pusiste de pie? ¿Hiciste así? Sí Sí Se fijó en la técnica Hay técnica Venga va Es competitiva Bueno, no estaba mal Competitiva La intención iba bien Pero no Sí, es competitiva No se le puede comparar Tienes que trabajar Cuando veas que está en el aire Ya baja Sí, porque tiene que caer No se lo tire muy favorable La inercia tiene que ser Te lo he tirado un poco mal No importa, no importa Yo lo voy a practicar Con mis amigos Vale Avisa Avisa que tal vas avanzando Sí, sí Bienvenida Muchas gracias Un placer Muchas gracias a ti Gracias, gracias Pues nada, ¿qué te ha parecido la temática? ¿Estás ready para hablar un poquito de experiencia? Estoy acá Que ya sabré Ya es bastante difícil Vamos a ver qué sale Sí, de experiencia pueden salir mil cosas Claro, a ver Qué vamos a hablar de la experiencia Es que es suficientemente ambiguo Como para hablar de lo que te apetezca Claro, por eso Es muy ambiguo Sí, sí, sí A ver Antes quería como ubicar muy rápidamente Que tú estás aquí en Madrid Que es donde estamos grabando Pero no eres de aquí ¿Puedo ponerme el micro acá? Donde quieras Muchas gracias Tu aliada es Alicia Sí, claro Estoy entre la cámara y ellos no Estoy con el público y con ustedes Sí, muy bien Favorece, favorece Sí, sí Dígame Si nos puedes explicar por qué estás en Madrid Así como por ubicar rápidamente Antes de meternos en el... Por supuesto Resulta que yo vine a dar un show Primero, antes de nada El sábado estuvimos de show acá en Sala Independence ¿Qué tal salió? Muy bien, la verdad Increíble Contenta Me fui muy contenta Dios mío, ¿qué tal? Los tengo más que yo Sí, sí, más alto que yo Y nada, muy contenta Y después entonces Después de este show Claro, yo me quería ir con el público Pero me fui a casa Porque yo tenía todo el día Entrevista seguida Ya, ya, ya Tengo que ya hice dos Ahora después tengo dos O sea, estás en modo profesional, ¿no? Hoy sí Hoy es medio profesional, ¿no? Hasta ahora Hasta ahora Sí, ahora que ya se acabó Ahora ya estás descargo de haber venido aquí Ahora me hago cargo, claro Yo soy muy de momento O sea, ahora estoy acá Aunque tenga diez cosas al día Ahora estoy acá ¿Lo experiencias? Sí, has abierto Sí, eso de experiencia Sí, me pasó por la experiencia Es verdad Porque de tanto, ¿viste? Cuando uno va de hacer todo Muchas cosas Y al final no haces nada Te entiendo O no te enteras de nada Porque estás pensando en lo de después Entonces, ok Estoy acá Disfrutar del momento, ¿no? Es que has abierto Has abierto el melón De la primera respuesta que te vamos a poner Habla precisamente de eso Nos lo has hilado, genial Sí, gracias Nosotros somos expertas en pasarlo bien ¿Vale? Sí Sí ¿No? Sí ¿Sois expertas del disfrute? Eso es Sí Vale, ¿y eso cómo así? En base a... A base de practicar Sí Claro Hay que practicar mucho Porque, espera, no es tan fácil Hay que esforzarse un poco también Claro, claro En todos los ámbitos Hay que esforzarse Claro ¿Hay veces que os cuesta disfrutar Y decís, venga, vale? Hay veces que sí Que hay que esforzarse Oye, eso a mí no me cuesta ¿Disfrutar? Pues a mí no me sale tan natural No, no, te da pereza Somos personas Yo disfruto bastante Porque, claro, mi trabajo en sí ¿No? Lo disfruto Entonces tengo una ventaja En ese sentido De que Bueno, me siento con una ventaja ¿No? Visto lo visto Y después de haber trabajado Y tener compañeros Que estoy muy contenta De que disfruto lo que hago Entonces Eso, claro A veces Cuando tenés un mal día ¿No? A todos nos pasa Yo creo que a veces A todos nos pasa Tenemos esa responsabilidad Un poco De sacarnos adelante Entonces Si vemos De que no estamos Nos falta tiempo Para nosotros No sacarlo Porque es necesario Para hacer las cosas bien Al final Sí, pero lo típico Que a lo mejor Estás en tu casa Y dicen Venga, bájate Que vamos a hacer Ah, no Y tú estás ahí como Y tú ya estás tranquila En casa Que luego a lo mejor Te lo pasarías bien Pero Sí, pero no No, yo quiero Yo soy muy casera, chicos ¿Tú disfrutas mucho De ser independiente? Sí Yo sí Obvio que también disfruto Estar con mis amigos Pero Nunca fui una chica Me voy a salir de fiesta Ni Me gusta mucho estar en casa Pensar Escribir Ver películas Leer Quedar con una amiga en casa Y tomar unos mates Como Muy así Reunión Sí Si no Sí Me gusta, me gusta Es que a mí lo que me pasó Viendo este vídeo Es que me he dado cuenta A raíz de eso Que yo no disfruto Del momento No soy capaz de disfrutar Normalmente lo disfruto luego O sea, pasa algo Porque yo creo que Hay tres maneras de disfrutar O Antes de que pase algo Porque tú piensas Cómo me apetece que pase esto Que yo no soy de ese tipo de persona Te anticipas Hay gente que En el momento lo disfruta Que es la gente que más envidia me da Que es un poco carpe diem y tal Y luego está Donde yo me encuentro Que es Ahora que lo pienso Que bien lo pasé ayer Tarde, ¿no? Te das cuenta Y ya tarde El goce tardío ¿Sabes? Eso me pasa ¿Tú cuándo disfrutas? ¿En el momento? ¿O antes o después? Es que yo creo que Todas las personas vivimos todos Todas las partes que dijiste Porque Como que depende mucho En qué momento estás Y qué viviste Cuánto estímulo tuviste De información En cuánta confusión Qué tanto, ¿no? Por ejemplo A veces Idealizo mucho una escena Y después no tiene nada que ver Y digo No, esto no es como yo pensaba Disfruto menos Que es la primera Después El momento Suele ser Como Me preguntás Como Me obligo Y me trabajo mucho Al trabajar el momento O sea que diría Es un desgaste Es un desgaste Pero si es de verdad Que a la larga Lo notas, ¿no? Y como que está Más organizado Algo adentro mío Siento más organizado Pero tarde también Me doy cuenta, ¿eh? Sí Y a veces digo Estaba re incómoda Por esto Y la tendría que haber Pasado bien, ¿sabes? Pero por eso De experiencias Yo entonces Cuando llego ese momento Digo No, Sofi Te vas a arrepentir Tú estás a favor De estas cosas Rollo Carpe Diem Y todo eso Rollo el Tempus Fugit Las Figuras retóricas estas Que son un poco Mr. Wonderful Figuras retóricas Así rollo Pues eso No sé ni siquiera Si es una figura retórica A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es? Carpe Diem Lo disfruta del momento Sí Estamos a favor Sí, obvio que estamos a favor Claro Bien, bien, bien Como se llama El río De Pablo Coelho Ese libro lo tienen que leer El río Sí Muy bueno Son como historias Va de un río No, pero Va de la vida Va de la vida Va de la vida Es una metáfora Es una metáfora Pablo Coelho es muy de eso Claro Te estaba hablando de una cosa En Valkirias Que es muy de eso Habla de cosas de un título Habla de cosas de la vida Metáforas así todo el rato Está muy bueno el libro Con respecto al disfrute Con respecto al disfrute A mí me pasa una cosa Y es que estoy empezando a disfrutar Por primera vez en mi vida De descansar Como que siempre Había algo como una sensación gris De estoy procrastinando Estoy perdiendo el tiempo Estoy como culpabilizarse por descansar ¿Tú consigues? Yo lo entiendo Sí, sí A mí me ha pasado también O sea A mí Me suele pasar Porque trabajo mucho además Me gusta mucho trabajar ¿No? Lo que decíamos antes Disfruto mucho el trabajo Y como soy también Sí, hago muchas cosas De mi trabajo Pues Siempre tengo algo para hacer Entonces Yo soy como mi propia jefa Por así decirlo Entonces es como La que se pone los horarios Que es prácticamente siempre Y luego los descansos También te los gestionás Si no hay alguien que te diga Dale, anda a comer Claro Y en eso sí que bueno De hecho Funky Tears Que la mencionaste antes Digo, ¿no? Que Bueno Las dos canciones que saqué Últimamente De parte del disco Tienen que ver Y hablo un poco de eso De sé lo que queda De cuando nací O de que Escribo mucho Y fumo mucho Y que ya Como que estoy cansada Pero que aún así Es algo que sucede en mí Sin querer incluso Como que es muy espontáneo Que suceda Y difícil de frenar Como vos decís Es que si paro Podría estar haciendo esto Y adelantar Pero igual También es verdad Que Como siempre digo Mi trabajo también Me lleva a mucha reflexión Y pensar Es como una actividad Pasiva, activa ¿No? Entonces parece que no estoy Haciendo nada Pero yo estoy El descanso dices O incluso el aburrimiento Que no tengo casi descanso Porque cuando yo pienso Que estoy descansando Estoy produciendo una canción En mi cabeza por ahí ¿No? O estoy pensando En lo que me dijo fulanito Y claro Esto es por esto Y ya me está dando el mensaje Para hacer una canción Totalmente Ahora que has dicho eso Han salido dos singles ¿No? ¿Y el disco cuándo va a salir? ¿El disco cuándo va a salir? O sea no Si lo puedo preguntar Yo también quiero sacarlo ¿Cómo vas a hacer eso? Esto claro Yo dije que me gusta alargar el tiempo Entonces todavía no dije No hombre Todavía no dije No lo digo desde la prisa No, no Obvio, obvio A ver qué planes hay Va a salir ahora en mayo El disco Con el nombre Con el nombre Si el nombre lo voy a decir Un poco antes Así que Esto en abril Ya En abril Va a salir El último adelante del disco Y el nombre del disco Vale Que coinciden Que es el nombre del tema Esto es una proto exclusiva Es una proto exclusiva Y el macho Salimos con todo Exacto Ahí se queda eso O sea ya Ya empezamos a hacer referencia Tengo muchas ganas Muchas ganas Porque han sido desde 2022 ¿No? ¿Que empecé? No, no, no Ah, digo no antes Claro No, joder, claro Digo ¿Desde que empecé el disco? El último disco como tal Lo sacaste en 2022 El EP El EP, perdona No, no importa Y ahora ya como Yo estaba Claro Y es importante porque Claro Yo estoy contenta Porque es el primer disco Me costó mucho Poder sacar un primer disco ¿Saben? Porque cuesta hacer un disco ¿Para autoexigencia? No, porque bueno Es un equipo Ese equipo es trabajo Hay que pagar a ese equipo Porque es Un equipo creativo Que lleva tiempo Conseguir para O sea yo considero Que podría haber Conseguido antes Un equipo Pero quizás No fueron las personas Que me fui cruzando Las que coincidíamos Artísticamente O conceptualmente ¿No? Como Entonces yo decidí Esperar hasta conseguir Tener el equipo Que consideré oportuno Para mí Para trabajar Mi proyecto Lo obvio Me gustaría trabajar Con todo el mundo Pero Como siento que hacer un disco También plata ¿No? Se necesita plata Para hacer un disco Y Yo hasta ahora Trabajé mucho Sacando singles Entonces Y entonces Estoy muy contenta Porque a partir de ahora Decidí como Trabajar un poco Mi proyecto Dado que ya estoy En otro momento De que ya crecí Un poco El proyecto Yo creció Bastante Pues puedo Tomar otros caminos Como empezar A tocar con banda O O esto que estamos Hablando O sea Estás profundizando También ¿No? Al hacer el disco Sí, exacto Exacto Sí O sea Me pide ¿No? El proyecto También Como crecer En ese sentido Algo nuevo Me pide Hacer algo nuevo Se lo pedía Al cuerpo Sí Y a lo mejor Está más o menos hilado Yo no sé si vamos a poder hilar Todos los clips Pero Ha habido un momento En el que yo dije Vale, sí Yo creo que por aquí Vamos a poder hilarlo De alguna manera O sea Ha hablado De la infancia Lo ha dicho Es un poco difícil hablar Creo Porque como que Un tema me sale a otro No, pero Es al contrario Es al contrario Eso es Bien ¿Puede ser Que la temática Que la temática Infancia Sea algo importante Para ti Y también Que seas Este muy presente En este disco ¿Te das cuenta Como lo pregunta Con el tono De que si dices Sí Nos viene bien? ¿Sí o no? Por supuesto Bien, coño Vale Joder, vale Mi parte es importante ¿Así que? Por supuesto Por supuesto Ah, a ver, a ver Nos quiso contestar un niño Que vino él al micrófono Ah, me encanta Ah, ah ¿Su experiencia? A ver ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 ¿10 años te ha dado Para ser experto en algo? Pues en fútbol Me dicen que soy bueno Pero no experto ¿Experto en robótica? Puede ser Me gusta programar Y eso A través de la experiencia También uno se equivoca Pero aprende, ¿no? Sí Yo cuando me equivoco O mis amigos también Mis amigos y yo Usamos la equivocación Como un error Y ya sabemos Que eso no es así Y lo hacemos bien después ¿Tú no crees que a veces La gente se culpa Por equivocarse? Como que se sienten Demasiado pequeñitos Por equivocarse Y que tampoco es tan importante Equivocarse Le pasa a un amigo mío Por ejemplo Me pega sin querer Y me pide muy perdón Y cree que lo ha hecho aposta Y o sea Me pide mucho Muchas veces perdón ¿Qué le dirías a esa gente? Que no pasa nada Que no pasa nada O sea Que me pide perdón Y ya está Es que ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué hacemos? Es que claro ¿Qué hacemos ahora? Es que es adorable Es adorable Experto en robótica El niño El niño experto en robótica No, claro La madre me pare Es que son muchas cosas Es que son muchas cosas Son muchas cosas Sí, dijo mucha información Sí Sí Yo quiero destacar Dos cosas yo Destácalo Y luego destacáis vosotros Pero a mí Me llama la atención Que me parece que este niño Cumple un O sea Más que cumple Tiene el síndrome Del niño mayor O sea Es un señor mayor En el cuerpo De un niño de 10 años Porque esa manera de hablar Vamos Tiene el mismo nivel De profundidad filosófica Este niño Que yo Un poquito más él A lo mejor A lo mejor Y lo otro que quería destacar Es que me gusta mucho Lo de El tema de Los errores De cómo La equivocación Cómo él asume los errores Eso me parece también Un temazo Sí, sí, sí Porque yo creo que es como Que a todos O sea Quiero decir que es un tema Súper universal Y él ha decidido tocarlo Y él ya está Viendo que si se equivoca Con lo que pasa Es que aprende Tío Con 10 años Yo flipo con eso Los errores pueden ser oportunidades A veces A ver, también es verdad Que el niño Habla de que De que un amigo suyo Le pega y le pide Perdón y ya está Yo interpreto que es Jugando al fútbol O algo así Dice que le pega Sin querer Dice Porque si no Ahí tenemos un problema Claro Ah, hijo sin querer No, no puche En un rollo Él lo decía Dentro de un contexto De deporte Jugando al fútbol Yo entendí Que lo que pasa Es que su amigo Le pedía mucho perdón Como que él le decía No te sientas tan culpable Por cometer un error Claro, eso es Claro, igual está Medio de Está defendiéndole Jugando al baloncesto Y le hace así Perdón No, no Es el pueblo que dijiste vos O sea, como un hermano mayor Metido en un niño, ¿no? Sí, sí Habla, es muy aguto, Lene Es un niño encantador Y le deseamos lo mejor Sí, desde luego Tú como O sea A lo mejor es muy obvio Pero Ella como que tuvo un déjà vu Ahora mismo ¿Con qué? O sea, con esta escena No lo rompas No lo rompas ¿Esto ha pasado? ¿Todavía dura? Sí, no O sea, ya duró O sea, pues esto que acaba de pasar ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo Estuve en una entrevista No sé ¿Esta? ¿Será esta? Bueno, pues ya no Bueno, ya está, listo Sigamos, sigamos De lo de los errores ¿Qué? ¿Cómo te enfrentas tú a un error? ¿Los encajas de manera constructiva? ¿O te parece que eso también es un poco idealizarlo? Hay errores A lo mejor de los que no se aprende Y ya está A veces no Tal cual O sea, yo Yo intento ser muy justa conmigo Digo como Hay veces donde Lo hago mal y lo hago mal Ya está O igual siempre me da un aprendizaje No, al final Sí que pienso que Que sí tiene todo un Un aprendizaje para dar Pero hay que hacer algo Para sacar el aprendizaje O sea, no solo por equivocarte ya aprendes Totalmente Bueno, claro El ser consciente, ¿no? Del fallo Sí, bueno Esto es más difícil O sea, esto ya no Es como una cualidad, ¿no? Las personas tenemos muchas cualidades Y esto es una de ellas, ¿no? El ser consciente El darse cuenta De lo que uno hace Entonces Yo me presto mucha atención Por ejemplo E intento ser mejor cada día Entonces, no sé Si estoy en una situación Y veo que Hice sentir mal a alguien O Que me equivoque en algo Yo, por mí Voy a querer mejorar Entonces, a la próxima vez Seguramente no va a lo mismo Claro, en eso consiste, ¿no? Pero O sea, ¿tú crees que Creo que sí que es? Que vas mejorando Sí A base de esa Sí, yo intento Claro, siempre Siempre para adelante Imagínate tu barrita De ¿Cómo sería, Sofía? Al 100% De persona súper mejorada ¿En qué porcentaje Te encuentras ahora mismo? Tu DJ evolución Eso es súper difícil Ya entiendo por dónde vamos Lo que pasa es que, claro Sí, siento que Mi evolución será infinita ¿Sabes? Como que nunca voy a poder llevar A un momento donde que sea Ah, yo soy No sé, perfecta Bueno No No, no es imposible Además Además, bueno Como la vida va cambiando El momento Entonces uno nunca puede prevalecer ¿No? Como tal Sí que creo que acompaña Que nos acompaña Quienes fuimos En nuestra vida Porque al final Somos nuestros Y creo que somos como Muchas habitaciones ¿Viste? Entonces se van guardando Historia nuestra Y vamos siendo lo que Quedamos De lo que nacimos Claro, y vamos siendo Y convirtiéndonos Exacto Y esto por ahí Me va dirigiendo Exacto, exacto Y vamos siendo lo que quedamos Mientras construimos ¿No? Todo Nuevas Experiencias Nuevas Sensaciones Y una nueva forma de ser Al final Con todo lo que ya tenemos Yo siempre Siempre que traemos ¿Tú te has quedado con algo Que decir del niño? No Del niño en concreto no Pero siempre me pasa Que cuando traemos A artistas Estoy siempre con el rumrum ¿Cuál es tu relación Con la autocrítica? Con el ¿Tú te...? Yo en esta tengo una muy clara La autocrítica Yo soy Yo me critico un montón O sea, empecemos por ahí Como que Creo que soy muy amiga mía Y muy enemiga también Con esto quiero decir Por ejemplo Cuando yo saco una canción Yo ya me juzgué De todas las formas posibles De verdad O sea, me dije Lo que ya sé Que me dijeron Y cosas nuevas O sea, me Me funé de arriba abajo Después De 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 verme Desde esa perspectiva También Soy capaz de verme Desde Desde los buenos ojos Me refiero A creo que tengo Y siento que soy suertuda En eso De poder tener Las dos perspectivas Dentro de mi cabeza Y poder verme Desde lo peor Y desde los peores ojos A desde los mejores Porque esto influye mucho ¿Vieron? Siempre en la vida al final O sea, quien te vea Y al final De lo ajeno Terminamos perdiendo Nuestra percepción propia ¿No? Entonces Yo intento Preservar bastante esto Para Porque si no Me confundo demasiado Entonces Antes de yo exponer Cualquier cosa Me juzgué De todas las formas posibles Entonces ya Todo lo que suceda después Tiene un peso muchísimo menor Obvio No te voy a decir Que ninguno Pero porque la hostilidad Siempre Siempre duele Si sos persona Y no sos No tenés el ego disparado ¿No? Siempre afecta un poco Pero obvio Que uno ya Lo filtra De un modo Muy distinto O sea Para que un comentario De hate A ti te afecte Es difícil Sí La verdad es que Es difícil Sí Porque ya sé Todas las formas Que O sea Todas las formas De pensar Que pueden haber Sí Me vi Despreciable Y Me vi de todas las formas Ya desde mí misma Ese está muy bien Hombre sí Es un buen método Yo te tengo que pedir una cosa Que no sé cuánto va a cortar esto Pero ya que estamos hablando de hate Venga Por favor procede a leer En nuestro último comentario de hate Ah vale Eso es fascinante Por favor Sobre la autocrítica O sea al final creo que hay que tenerla Que sí Que es importante tenerla ¿No? En la autocrítica Antes de De escuchar la crítica De otras personas Claro Pero sin culpabilidad Siempre Sí, sí No Siempre de una forma Amable consigo mismo Es jodido eso Es muy difícil Es muy difícil Es difícil Es difícil A mí una vez Que esto Me lo descubrió Swan Fire Ya voy Pero Una vez aquí Alguien nos llamó Me llamó Harry Potter Y no vuelto a traer las gafas No me diga Y así seguimos Con las lentillas Y me he quedado en Daniel Radcliffe Y uno ya es que le da a pensar cosas Porque empezás a verte por ahí Como ¿Qué pensar a esta persona? Y además que con orgullo Es que ni siquiera es una ofensa Como tal Era una asociación Igual te lo dijo De buena onda hasta él Sí, puede ser Pero ya está Y le gustó Y ya está ¿Y ya con eso? ¿Quieres que lea el comentario? Es que Es de hoy Es como Es que es muy divertido Es divertido Tú no te rías a veces Con tus comentarios de hate Igual no tienes Tampoco lo sé Ah, con comentarios No, es muy difícil que me ría Descojo O sea, sí Soy muy risueña Y así Pero que me ría Que me dé algo risa Sí Sí Estamos intentándolo Sí Saben antes Cuando los estaba viendo Desde ahí afuera Sí Me imaginaba como un dúo Muy cómico Como así Como un monólogo Como monologuistas Sí Los imaginé haciendo un programa Ah, mira qué bonito Estamos en ello Como esto ya es un programa Estamos en ello Está bien Los imaginé haciendo un programa Como de monologuista ¿Viste? Ustedes dos Prontito habrá un show Ah, mira Viste que sí Le re pega Lo hace muy bien, chicos Gracias Eres un majísimo Pues el otro día Ofendimos a una minoría Que yo no sabía que existía Que es esa minoría Que dice el número De su documento De identidad En millones 3.472.000 Otra vez Nunca lo escuché ¿Verdad? ¿Cómo? En vez de leerlo Número a número Deciden Cada número Te hace el millón O sea Mi DNI es 8476 4T Pues ellos dicen 8.427.000 Ah, claro Porque al final Tiene esos números Claro, sí Bueno, me parece Una buena fórmula A mí me parece A mí me parece Ah, ¿por qué? ¿Qué te poste veniste? Claro, yo dije ¿Qué manera es esa? Pero como un poco Pues tampoco Vamos en serie Pues todo es así Pero al otro lado No sabes lo que hay Y entonces Hay una persona Muy enfadada Que puso un comentario A eso Hace cuatro horas Diciendo Lo leo textualmente A ver ¿A cómo te enseñaron A leer las cantidades Cientos, miles, millones Billones, trillones, etcétera? A ti no Se te acumula la información Corto, corto Yo tengo otro perjuicio Con la gente Que leyendo números En millones Los dice de tres en tres O de dos en dos Porque cuando un número Está expresado en millones Se lee de esa manera Cuando está en miles Lo mismo Cuando pidas un préstamo Le dices al del banco Quiero un préstamo De 60,000,000,000 euros No de 600,000 euros Mírense eso Que a lo mejor El problema No lo tiene la gente Que lo dice en millones Uy Te he dejado Cuauw Corto Corto Yo Corto soy yo Corto, corto Esta es la minoría Es la minoría A la que no podemos Ofender Es la línea roja De ahí Los documentos nacionales De identidad En millones No, bueno Igual si uno Dando la opinión Siempre ofende a alguien Es muy imposible Pero sí, sí Entiendo Cerro de eso Qué fuerte No, yo no conocía La forma esta De decir el documento La verdad Pero me alegro Porque eres una persona De fiar Me parece muy ingeniosa Quizás Y sí Por ahí Es más fácil Porque por ahí Te aprendes el número Completo Son números sueltos Generacionalmente Parece que eso Se hacía mucho antes 132.400 Igual no Es más rápido Es que claro Vas metiendo palabras Por el medio Es que es así Es así Yo para esa Re Sí Bueno Sí, sí Vale Me dejaste votando Sí Además el tono Incluso yo Y fue siendo La ha sostenido Yo creo Sí, sí Sí, porque lo ha sostenido Es verdad Es verdad Nos queda poco tiempo Porque Vamos Vamos Yo quiero hacer dos cosas Un día de mucho trabajo No te preocupes ¿Vuelves a Madrid? Seguro, claro Yo no digo nada Obvio Claro Sí, sí Yo haría este clip Que me parece bastante interesante Y la sección habitual De genio charlatán A ver qué opinas A ver qué opinas Yo en decepcionar Experto en decepcionar ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Se me da muy bien Que la gente tenga expectativas en mí Y yo No estar a la altura Experto en decepcionar O sea Me da Y me da Y me da Un poco de lástima Porque a él le da pena ¿No? O sea Se siente mal Entiendo ¿No? Sí A mí me ha decepcionado Su respuesta La verdad Claro Es que La movida que tiene con eso Es que me da súper bien No Ilusionar Y hacer expectativas Después no Después nada Claro Ser experto en decepcionar Y luego Demuestra que Demuestra que eres experto en decepcionar Ay no Lo veo como algo sincero Él se dio cuenta De que algo no funciona ¿No? Como de A ver algo está fallando Todos están pensando muy bien de mí Y luego sale todo mal Exactamente Entonces Él yo creo que empezó A darse cuenta Quién sabe en un futuro No lo agarramos en su momento de la vida Que está viendo que algo falla Por ahí en un momento de su vida Cambia esto ¿No? Y empieza A que las expectativas Sean un poco más asertivas Y no solo se cumplen Sino que se sobrepasan Y de repente El día de mañana Es un Claro Supera las expectativas Totalmente Pero bueno En honestidad también es bueno Es honesto ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más graciosa? Nosotros no nos obligamos a decir nada Ellos dicen lo que es de la gana No, no Es que es muy divertido Hablar entre nosotros Es muy bonito Tenemos tantas ocurrencias diferentes ¿No? Sí, sí, sí Yo me Súper entretenido La gente en la calle es increíble Sí, no, no Bueno, es que a nosotros mismos Nos agarran en la calle Y nos preguntan cualquier cosa Y podemos ser la risa de alguien Perfectamente Totalmente Unos más que otros Unos más que otros Unos más que otros Por cerrar lo de la decepción Yo quería preguntarte Si tú eres De hacerte muchas expectativas O prefieres O sea ¿Te haces muchas expectativas A riesgo de luego decepcionarte mucho O prefieres tirarlo por lo bajo Y no decepcionarte nunca? Yo me arriesgo Porque soy muy Muy soñadora Muy peliculera Me gusta Me gusta construir Y te decepcionan mucho Y luego, claro Bueno, ahí se me Se me cae todo Pero mientras viví el sueño Fue increíble Es como que Es lo del disfrute de antes Otra vez Exactamente Igual donde más me pasa Es en el amor Si soy muy peliculera Muy enamoradiza Y ya cuando yo me enamoro Y ahí se toca Como toda una película Suele pasarme Pero igual He tenido buena suerte También Lo que pasa es que Como terminan las cosas Claro Es porque yo lo idealicé demasiado Ya Yo aprendí A base de la experiencia Aprendí de que Eso es Yo soy muy peliculera Bueno, de hecho La pregunta Obligatoria Antes de despedir Es en qué eres experta ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué hubieras entendido? Igual un día Un día voy a encontrar Alguien que sea igual De peliculero que yo ¿Eh? Igual Es un mensaje ¿No? Es una botella Es una botella Igual eres experta En idealizar relaciones Sí, yo soy experta En hacer historias Un día voy a hacer Una novela Claro que sí Obvio Yo escribo Me imagino historias O sea, tengo muchas Cualidades que decíamos antes Para poder ser escritora Solo necesitas Que alguien esté a la altura Para que esa historia Sea real ¿No? Y ni siquiera Porque como me las puedo inventar Ya bueno Sí, vas a ser escritora Puedo ser totalmente independiente Eso luego lo puedes poner A tu favor Claro Vale Cuando presentes la novela Vuelves Dale, dale Sería increíble Pero igual para esto Calculo que unos 10 años Bueno Déjalo en un lustro Pero sí, no Yo re igual Cuando Sí, cuando Si algún día me canso De hacer música Haré un libro Y si no Haré las dos cosas Vale, genial Pero más de grande Porque me imagino Más grande haciéndolo Ya Con más vida Sí, pero ya como Ya vas acumulando Ahí como cosas Sí, por supuesto que sí Muy bien Te vamos a hacer un regalo Pero el regalo Incluye un Una responsabilidad Una responsabilidad Porque al haber aceptado Venir aquí Y encima Con el buen grado Con el que has venido Te vamos a hacer Ya formas parte De nuestra familia Estamos haciendo Como una especie De organigrama Y cada persona que viene Tiene un cargo Entonces Esto es un regalo Que incorporado Tiene tu nuevo cargo A partir de ahora Una responsabilidad social Que tú tienes que seguir El resto de tus días Es vitalicio Es vitalicio Espérate ¿El resto de tus días? Bueno, no Tampoco hay compromiso Dale, dale A ver si te gusta Lo pintaban como algo re Guau Es que te hable Es historia Es que clava toda la vida A ver, a ver Igual sí, ¿no? No sé Igual sí Igual lo aceptas Igual no La primera vez Enseñalo a la cámara también Para que lo veas ¡Ah! Me encanta Soy yo Es ella Es ella Es ella Es ella Al ser ella La que ha venido La foto es ella Pero ahí ¿Cuál es el cargo? Tienes el cargo El cargo vitalicio Minita de Fauna y Flora Y Flora Es que es un juego de palabras Con Flow y Flora A ver Te ha gustado Un poco Me encantó O sea El lones no es de cantarme Sí, 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 sí Nosotros teníamos otra opción Que era la Me encantó Flouristera Ministra Encima me gusta Ministra Ministra de la fauna Es que claro Es importante Esforzándonos al máximo En la medida De lo posible Siempre Siempre Eso somos nosotros Con dos N Muy bien Y con acento en la I Si no me equivoco Bueno, eso es medio indiferente Mi pasaporte no tiene Pero está bien Está bien, la pasa ¿Pero cuál es tu pasaporte? ¿En millones? Es broma No, todavía no me lo aprendí En millones Igual ahora después Estás listo Pero aprendo Pues Sofía Me encantó ¿Qué líquido habrá ahí? Yo acá Té con leche Seguro O sea, yo soy posta Todos los días Té con leche ¿Qué me ibas a decir vos? Pasta de cacao Por no ver una marca Cacao diluible Té con leche Me encanta Té con leche Genial Venga, vale Que yo quiero despedir espectacularmente Tirando otra vez el mechero Y que lo cojas Ay, bueno No sé Qué compromiso Vamos a intentar Lo despedimos por todo lo alto ¿Vale? Intentamos ¿Quieres tirarlo tú? Gracias por todo Y por traerme Gracias a ti por venir Así un gustazo Así un placer Una de las mejores Raperas de España Y probablemente Del mundo ¡Claro que sí! Del mundo ¿Qué coño España? Del mundo ¿No? ¿Qué cojones? Había que decirlo La forma más A ver Incómoda de despedir un podcast Eso es Vamos a hacerlo mal Vamos a hacerlo mal Me van a dejar re mal Pero terminar Bajar ahí la Tuki Eso es Tienes que hacer el tuki Vamos con el tuki Que en edición Dejemos la otra mano Súper rindo Gracias por venir Sonrían Tienes que hacer el tuki Tienes que hacer el tuki Gracias por ver el video.